¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Hay muchos papelotes en el sobre! Y en uno de ellos pone... ¡Hola, Heidy! ¡Hola, Pedro! Seguro que os alegrará saber que mi salud sigue mejorando. El internado me gusta mucho y he hecho muchas nuevas amiguitas. Os envío a un juego que jugamos mucho en el internado. Espero que os guste. Os saluda con cariño vuestra amiga Clara. Ya veréis que juego. Un puzle. Es un puzle y ya está. Un maldito puzle. Sí, suena un poquito feo, pero es la verdad. Es un maldito puzle. Bueno. Vale, ese se queda ahí. Vamos a coger las que son de arriba. Esto, desde luego, que apunta muy mal. No se va a apuntar. Esto se queda ahí. Esta se queda aquí. Esta se queda aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta ahí. Muy bien. No está de momento en ninguna parte. Esta aquí. Una rinconera hay que buscar. ¿Qué es esta? Perfecto. ¿Y esto puede ser aquí? No. O puede ser aquí tampoco. Esto puede ser aquí. No. Esto no es aquí. Esto tampoco es aquí. Esta sí que puede ser. Sí. Tampoco. Esta es. Eso es. Eso es. Madre mía. Qué lástima. ¿Qué? Vale. Estás aquí. Ya rinconera de la otra parte. Nunca se me dio muy bien los puzles La verdad que mi madre Si que era de puzles La pobre Pero yo no Nunca he sido de puzles Bueno, eso que te gusta Pero Un poco más Vale, ese se queda ahí Quería coger este Y apuntas a uno Y se va a otro distinto Ese no es Tiene que ser este Tampoco Vaya Esto si que va a ser aquí Este va a ser aquí Y este Va a ser Aquí Muy bien Este va a ser aquí Este creo que es aquí Aquí es Aquí Aquí Te ayuda un poco Vale Es este ahí Es ese ahí Es ese ahí Es ese ahí Aquí ¿Qué falla me ha hecho? Vale, pues ya está He ganado 12 puntos Los que tenía del principio Y ahora, a buscar las plantas para el Dr. Rebu Lo que me sorprende es que La gráfica Arriba veis Que tengo un programita que es el MSI Afterbunnel Con el que antes grababa Ahora he decidido grabar con otro Porque queda mejor sobre todo el tema de arribos y tal Pero me sorprende Que la gráfica se vuelva loca Por hacer una tontería como esta Vale, ya sé por dónde hay que ir O sea, por hacer el puzzle Se ha subido la temperatura de la gráfica Ya ves tú Qué tontería Pero bueno Me llega a subirte hasta 76 grados Creo que estaba Ahora está en 67 O sea, con el puzzle Que es... Que está parado completamente No tienes que hacer absolutamente nada Creo que esto estaba... Ah, bueno, mira Aquí tenemos Cuanto más tiempo mantengas pulsada la tecla de control izquierda Más efectivo serán los cantos tiroleses de Heidi Vale, eso lo sabía Creo que aquí hay una flor Y creo que aquí... Vale Muy bien Ahí está la otra flor Muy bien Creo que este tengo que ir... Sí Ay, que me has pillado Desprevenido Otra vez más Y otra vez que me caigo Bueno Esta vez no nos pilla tan lejos O sea, hoy tengo que subir un poquito por aquí Ya está Ya hay que dar Tenemos que conseguir esto Realmente Realmente yo me quedé casi casi que por aquí Si mal no recuerdo Muy cerca, muy cerca me quedé Lo que pasa que claro Sin saber qué hacer Entonces di más vueltas Y bastante más vueltas Venga, 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 venga Verde, verde Me entiende, verde Me entiende, verde Venga Eso es Lo tienes que hacer otra vez más Va a ser ahora Va a ser ahora No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Venga, así vamos muy bien Lo bueno es que tengo aquí el amigo En cualquier momento me lo puedo cargar Y me da una flor Entonces si me veo que estoy muy mal, muy mal Me lo cargo Y ya está Le canto una canción del junco Y ya Y el hombre ya no tiene otra cosa más que morir No, 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 no No, 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 no Estoy pulsando el Enter, eh Constantemente Muy bien Y era una última vez Y esta vez Bien Uff Falta poco Vale Pues entonces Según esto Si viendo el inventario Tenemos setas Que Yo encontré la otra vez Dos setas solamente Están por ahí perdidas Vale Ahora si me caigo No me importa No me importa Porque como no me hago daño Entonces No pasa nada Vale Tenemos que volver A la cabaña Donde está El abuelo No me importa 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 Bueno, en sí la cabaña, luego en el mapa parece que está lejísimo, pero vamos, estamos aquí al lado, si os dais cuenta, estamos aquí, aquí tenemos al abuelo, ya quédamelo, mira abuelito, que marchitas están las plantas, como podríamos protegerlas para mandarlas a Frankfurt, seguro que en el libro del doctor Rebu viene algo, lo que está claro es que la faena la tenemos que hacer, esto es una prensa para plantas, es muy fácil de construir con dos trozos de madera y una piedra, vale, aquí es donde me quede yo, aquí es donde me quede yo, conseguí la piedra y creo que conseguí un tablón, porque realmente solamente necesito una piedra y dos tablones, entonces, vamos a ir por aquí, porque hay un tablón que está aquí cercano, muy muy cerquita, exactamente ahí, ahí lo veis, ahí al fondo que salen las estrellitas, pues ahí está, entonces aquí tenemos que volver otra vez a coger complejo de Spiderman, si, ves lo que hay, aquí está, vale, vamos a hacer el mismo truco de antes, a ver si nos sale, parece que sí, que le voy a coger un truquillo ahora, no te caigas, vale, ahora última vez me lo voy a hacer, ya que tan cerca que estás del final, es que parece que le haga puesta el juego, es que parece que le haga puesta el juego, como diciendo, ahora te vas a caer, o no debería ser así, tiene que haber alguna forma, vale, ya lo sé, ya no le importa caerme, cállate, ostras, pero que dices, venga hombre, te has estado cayendo todo el rato de sitios mucho más altos y no te has hecho daño y ahora sí, vaya troleada, vaya forma de engañar al personal, bueno, tenemos que ir por aquí, si mal no me equivoco era aquí, por aquí no puedo subir bueno, vamos a ver, es que no recuerdo si es por arriba o por abajo, por aquí ya es donde se quedó pillado el, si tiene que estar aquí, creo que es por aquí, subimos, vale, aquí tenemos esto, amigo, otra vez tenemos que volver a hacerlo, lo habéis visto ¿no? se trolea el juego un montón, da la sensación de que está en una situación y luego es otra distinta, pero bueno, pero si he pasado a 1 km, me he pasado cerca tuya es eso, que os estoy dejando vivir, eh. Que estoy demostrando que soy realmente Heidi. Bueno, a ti no. Toma, hay una del... ¡Ah! Un chico con vida. Es de la quinta al buitre. Ahora ya está. Te he contó la de mujer de la calle. ¿La conoces? Bueno, vamos otra vez al rescate. ¡No! Peracana. Uy, mira. Solo puedes utilizar algunos objetos de inventario. Son los que tienen una barra verde. Vale. Y el resto no. Por aquí a donde voy. Un mundo de felicidad e ilusión. ¡Oh! Madre mía, que manera de... Bueno. A ver, no me des. ¡Oh! 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 Una cosa menos. Ya... Una vez más por saco. Y aquí se vuelve a repetir. El amigo. Vale. 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 Ya está. Por lo menos... Por lo menos me caigo. Me he caído y no me puedo levantar. Madre mía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lástima! El fastidio es que tienes que volver a dar la vuelta entera y pasar por aquí. Por una parte dices, bueno, pues me tiro y me suicido. Pero mira, ahora ya no aparece otra vez el amigo. El amigo ya no aparece. Creo que cuando pierdes bastantes flores entonces sí que aparece. Venga. Verde, 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 verde. ¡Estás ahí, estás ahí! Bien. Otra vez, ya. Venga, 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 venga. No te caigas. Estás en verde. Estás en verde. Eres buena persona. Y lo voy a volver a hacer Estás ahí, estás ahí, justo ahí Ya está, hombre Si en ese punto te caes es para pegarte Estoy por tirarme Yo digo estoy por tirarme, me he tirado ¿Coges lo que se ha caído? Sí, venga, ya está Bueno, hemos terminado, sí, sí Vamos a darle esto y creo yo que ya habremos terminado Tal vez a lo mejor nos falten los No, no importa, de verdad, no importa Que te caigas Ya está Ahora vamos a machacar aquí A Don Pimpón Ya está Una aberración menos en el mundo No debe quedar mucho más Ya creo que tiene que estar la cosa para terminar el capítulo Así está bien Ponemos las plantas entre las tablas Y las aplastamos contra la piedra Así podemos planchar las flores Y mandarlas a Frankfurt al Dr. Reboux Para que pueda acabar su libro Aquella noche Heide no podía dormirse Miraba por la ventana el cielo estrellado Y anhelaba la llegada del verano El momento en que Clara volvería a visitarla Pero esa es otra historia que contaremos otro día Muy bien Bueno, pues nada Ha costado un poquito Pero nos hemos pasado el Casi Casi que hemos llegado a los 100 puntos Vale, Heide y la pastorcilla Vale, pues eso es un bloque de partidas Que lo jugaremos la próxima vez Muchísimas gracias jóvenes Por la atención Por la paciencia Sobre todo Si veis algún cortecillo Y no lo he dicho Pues está claro que he editado un poquito Porque cuando haces de Spiderman La verdad es que Cuando te caes 5, 6, 7 veces Pues comprendo que Verme caer constantemente Y maldecir a todo el mundo No queda bien Entonces Es posible que alguna parte Este un poquito editada Simplemente para Para que no sea Más tedioso Porque si ya de por sí Para algunos Os parece tedioso Este juego Pues para que no lo sea más Lo dicho Muchísimas gracias jóvenes Por la atención Por Por La paciencia que tenéis conmigo Y Nos vemos Nuevamente Y próximamente En más vídeos En más partidas En más bloques de partidas En este vuestro canal Juegos Perdidos Y como siempre Recordad que soy gordés Hasta más ver ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.